Bueno, pues el Valverde en realidad será un centrocampista llegador como le suele gustar a él. Fíjate, Carlos, este plano de Zidane con Diego Martínez. ¿Se puede llegar a ser un entrenador de élite de muchas formas? Una habiendo sido un jugador de la máxima élite como Zidane y otra sin haber sido un jugador de élite como Diego Martínez. Todos han llegado a la máxima élite como Diego Martínez. Y oye, visto lo visto, no parece que tuviera malas ideas. Defensa de tres, como habíamos comentado. Y con un nombre también importante en la vida de Diego Martínez, que es Monchi. Que es el que le llevó al Sevilla dándole alternativa desde primera. Domingos Duartes que ha robado la pelota delante de Modric e intenta llegar Karim Benzema. Se ha llevado un golpe porque Karim Benzema llegó a la pelota antes cara. Deja el balón para Modric, va a buscar Modric que amaga con un taconazo. Díaz, el balón, atención con peligro para Isco. Va a buscar el disparo de Isco, la pega Isco. Atrapó la pelota, Ruiz Silva, la primera llegada del Real Madrid. Minuto cuatro. Sergio que busca la carrera de Mendy. Intenta llegar Mendy, ¿cómo se nota? Aquí al touchis, tiene por delante Yel Díaz, va a entrar en el área. Peligro, centro, tocó Varane, evita el córner. Ocourtois. Machismo va un poquito más en la izquierda, pero lejos. La tiene en el derecho, un recorte más, la pone con el izquierdo. Luka Modric, Modric buscando la espalda. Llega Carvajal por un pelo, no con piernas. Fede Vico intentando meter el balón para Carlos Ferrandez. Llega Sergio Ramos. Uy, uy, uy. Cerquita ha estado del contacto, pero la pelota termina en saque de portería. Díaz, Benzema se la va a jugar el solo. Mendy la tira muy larga, puede llegar el disparo. Al lateral, golazo extraordinario de Mendy. La pelota pasa por la escuadra. Yo creo que se la come algo Ruiz Silva, como no lo hemos comido nosotros, porque acaba de marcar un golazo Mendy. Se echó la pelota larguísima, parecía que ya no había hueco. Ahí en la línea busca arriba el Granada. La pelota la pierde Sergio Ramos, la puede recuperar ahí el Granada, pero mete la pierna a Toni Kroos. Se entiende el colegiado, ahí Melatrek hizo falta. Granada, maniobra de distracción, al palo muy cerrado, consigue rematar. Y en el salto con Casemiro, el colegiado dice que saque de portería. Por ese lado le han hecho daño a Granada. Ahí va de nuevo Karim Benzema. ¡Bola! De Karim Benzema para marcar el segundo. En el minuto 15 de la primera mitad ya gana el líder, el Real Madrid, que parece que suma y sigue. 3-0-2, jugada individual, otra vez por el... Machique encara a Carvajal, vienen las ayudas, Machique se la va a jugar el solo. La que... Una y otra vez, atención que viene el Granada con potencia, segundo palo, Carlos Fernández que llegó. Recibiendo en zona ya muy dañina para el rival. Vino desde atrás a Rafael Varane. Lo he visto pita verde, Casemiro por abajo. Luka Modric, esta vez, atención que se va de un golpe ahí. En la cabeza, en el pecho por parte... Ahí delante a Carvajal, da la vuelta a Carvajal. Carvajal que dispara desde... Fernández que se va de Valverde, insiste Valverde, termina derribando delante. El solo la deja para... No creo que hay fuera de juego. Se deja a seguir la jugada, toca... Y efectivamente, no vía en la posición de Isco. Posicionar, se mete en el área, recorta sobre Germán, línea de fondo, la saca al punto de penalti. Con mucho criterio de Ángel Herrera, intenta Carlos Fernández, da la pasión de Valgo Larga. Va a llegar antes que Valverde, choca con él, mete la pierna a Modric. Le señalan falta al pajarito. Vitor Díaz es un auténtico comodín porque... Ententa el autopase delante de Rafa Varane, le sale el paso a Valverde. El centro es bueno. Valverde a la orienta, perfecto, la deja de nuevo para Carvajal. Carvajal que va a disparar, golpea contra el cuerpo de Germán. Llega muy fácil, el Real Madrid con... Intenta ir y va con todo. Y la base de potencia, hacerse un autopase. Evidentemente, lo primero que ha hecho es poner a Gil Díaz, ha sido dos faltas al colegiado. Creo que precisamente Gil Díaz sobre Isco. Machís, la vuelve a poner Víctor Díaz en el área. Bueno, intervención de Thibaut Courtois, llevaba veneno ese remate. Primer palo Gil Díaz, Víctor Díaz llega a la corta. La recha Luka Modric, en la que dos Luka Modric. Casemiro Cae, dice el colegiado que recibió falta. La cantidad de herrera, la cuelga, primer palo, es buenísima. En la prologar, gana la partida. Va a llegar Ruiz Silva. Benzema mete la pelota para Isco. Isco la deja para Mendy. El jugador venezolano la pone en el área, al centro. Desbarazado por Mendy, que la echa a corner. Saque de esquina, para la granada. Aplaude Diego Martínez. Pensar el envío, ahí la pone de Rosca. Segundo palo, salta Casemiro. Casemiro con Fulquier, volvió a tocar la falta de Casemiro. Es que Valor acaba de habilitar a Karim Benzema, que mira, ve que no hay nadie. Y se la juega en solitario y a punto. Está de marcar el tercero. Le dio tiempo a todo a Karim Benzema. A echar un vistazo hacia Diego Martínez. Está ahí le pega de Rosca, con potencia. Protería, Mendy, atención, que la pone. Segundo palo, quiere llegar Sergio Ramos. Despeja, no es muy buena. Isco. Y pelota profunda, aparece a la espalda de Sergio Ramos. Atención a la falta. Machís, que recibe la falta. Y Sergio Ramos. Esera Modri, saque de esquina. Balón con Rosca, primer palo. Despeja la defensa. Intento por delante. Cambia de ritmo, porque evidentemente no es el más rápido de todos los jugadores del Real Madrid. Y su opción era cambiar de ritmo. Reclamó una falta. No es muy buena. Isco. Isco está a punto de marcar el tercero. Toca en un jugador. Al área, atención al lanzamiento. Balón al primer palo. Benzema que despeja. Con pases de la primera parte. Toni Kroos, segundo palo. Largo envío. Y el día para Machís, que está crecido. Mete el pase. Saca la pelota a Sergio. Para Isco. Isco perseguido por Domingos Duartes. Lo recibe falta y además, yo creo que es cartulina, ¿no? Y me da la sensación, Ricardo, que se la va a enseñar. Se la va a mostrar. Segunda del partido. Lo va a ver el jugador. Madrid protegiéndose con la pelota y control total. Y ya está. Sin preocuparse. Me da la sensación de que mete de cara a Virgen Granada. Buen balón interior. Atención, oportunidad para el golpeo. Y el gol que sube al marcador. Machís acaba de recortar diferencias. Perdió la pelota Casemiro, que ya es noticia en la salida. Y el gol que buscaba el Granada llega en el 4 de la segunda mitad. Se mete en el partido del equipo de Diego Martínez. Buena acción defensiva de Carlos Fernández. Buen balón al interior, detrás de la defensa. Están buscando arriba Karim Benzema, que va a llegar. Ahí está con Germán. Tocó la pelota. Era lógicamente, ¿no? Después del golpe. Roberto jugando a la pelota. Intentaba jugar arriba. Atención, que ha pintado falta cometida contra Fede Vico. Le esconde la pelota a la portugués. Carvajal. Que se ha llevado otro golpe en el tobillo. Y que ha... Atención a Fede Vico. Fede Vico que la cuelga. Ah, intento de volea. Se va por encima el disparo. A balón parado. Está generando bastante peligro. Ahí va el desmarque de Sergio Ramos. La pelea a Sergio. Le cae a Benzema. Por ahí en corto a Machís, el autor del tanto. Va a buscar un disparo contundente. Desde la defensiva le ha doblado Antonio Puertas. Nuevamente para Montoro. Buena pelota que mete para el desmarque. Atención ahí. Tony Kroos acude Benzema desde atrás. Sergio Ramos de primera. La pega con la espalda. Ha pitado el colegiado. Falta de Sergio Ramos. Izquierda. Consigue meter el centro. Se le va a Carlos Fernández. Nada. Balón que pone Antonio Puertas. Se le consigue rematar. Viniendo desde atrás. Machís no coge portería. Saque para el Real Madrid. Lo al revés. Atención a Rodrigo. Ha salido Ruiz Silva de su portería. Aguanta el agarrón. Se desmarca Benzema. Atención a Isco y a su rosca. La pelota a las manos de Ruiz Silva. Que esta vez bloca con... Mucha gente del Madrid en ataque. Karim Benzema dentro del área. Ruiz Silva. El Madrid con claridad. Entrega Sergio Ramos que ha chocado ahí con a... Yangel Herrera. Le pide... Carlos Montoro. Va a recibir ahí en la pared Antonio Puertas. La pone y es córner. Se la pone para Rodrigo. Rodrigo que gana la espalda. Rodrigo que va a poner el centro. Cerró bien la defensa del Granada. Balón le acaba de poner. Yo creo que le faltó algo de fortuna. Tocó a Duarte. Carlos Fernández sigue quejándose de una posible falta. Y Angel Herrera vuelve a hacer otra. Se queja Luka Modric. Rodrigo que encara le va ayudando a Mendy. Así que va al suelo. Saque de baño. Juega Toni Kroos. Karim Benzema. Buscaba la pared con Rodrigo. Machis tiene por delante a Rodrigo. Va a buscar un disparo. Que se va lanzando la pelota arriba para Duarte. Que se va y cae ante Mendy. Y el árbitro que está muy cerquita señala la falta. Señala con la mano derecha. Ahí va Montoro. La cuelga, segundo palo. Despejó el balón Casemi. Llega hacia la zona para el centro. Mete el envío. Punto de penalti. Y no hay nadie. Poner el centro hacia la banda de Carvajal. Carvajal que puede llegar. Se les ha visto obligado a poner. Porque yo creo que los cambios no son porque haya querido. No, no. No, no. No. Gracias.